Buenos días San Cristóbal, hola qué tal queridos amigos, tengan ustedes un buen día. Nos encontramos hoy aquí en el sector de la localidad Cuarta de San Cristóbal, en una emisión más de nuestro gran programa de Buenos Días San Cristóbal, con la gran alianza periódica comunitaria como es Buenos Días San Cristóbal, Cuarta FM Serio y el directorio de los músicos. Gran alianza comunitaria de estos medios informativos. Hoy nos encontramos aquí cerca al CEDC, en la victoria donde se reunieron. Más de 500, entre 500 y 60 personas son en los comunes comunitarios porque lo iban a cerrar. Y estuvieron en una marcha, una marcha muy buena explicando a la comunidad por qué la Secretaría de Integración Social o la alcaldía local de San Cristóbal o la alcaldía mayor de Bogotá van a cerrar sus comunes comunitarios. Pues ellos han decidido hacer una marcha en protesta de esta comunidad que nos hace falta bastantes comunes comunitarios porque la gente no tiene que comer. Hay chicos que se van a la escuela, al colegio, sin el almuerzo diario porque hay madres de familia o familias enteras que no tienen aproximadamente un solo peso para este almuerzo diario de estos muchachos que van a estudiar. Entonces hicieron una marcha y esto fue lo que dijeron algunos líderes comunitarios sobre la nueva apertura de los comunes comunitarios y que no sean de acuerdo cómo es la tarjeta vital. ¡Bien! ¡Hagamos lo posible por tener buenos amigos! ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Gracias a Dios por este día! ¡Gracias a Dios por poderme comunicar con todos ustedes! ¡Buenos días amiguitos! 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 de un comedor y creo que de muchas familias, soy cabeza de familia, soy la abuelita de cuatro nietos, no puedo trabajar, se me quitan los comedores, yo como, y yo creo que muchos de ustedes nos van a dar un alimento seguro, ¿cierto es que no? Es un grupo de jóvenes que pues estamos tratando de rescatar y preparar los derechos que nosotros tenemos, tampoco nos gustaría que cierren el comedor porque gracias a él muchos de los niños han sido beneficiados, tal vez sea la única comida que tienen, entonces por eso no, no me gustaría que lo cerraran. La alcaldía es darnos un bono, este bono nos va a ofrecer simplemente alimentos no perecederos, pero donde quedan las verduras, las frutas, carnes, el pollo, todas estas cuestiones nos sirven muchísimo también a nosotros, o sea, no nos sirve una canasta, nosotros necesitamos, nuestros niños necesitan es una alimentación balanceada, por lo menos una vez en el día, también apoyamos todo lo que tiene que ver con nuestros niños menores de cinco años, escolares, mayores, jóvenes, los tenemos también en muchos cursos pues para que en vez de que estén por ahí en las calles, pues ellos van a estar educándose, haciendo actividades como lo que les decía ahorita, el medio ambiente. También apoyamos a nuestros discapacitados, el adulto mayor, entonces por favor, como decimos acá, la unión hace la fuerza. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, no apoyamos las marchas, las campañas, los foros como este, las propuestas, no reclamamos de nuestros derechos, nunca vamos a lograr que nos quiten, no nos cierren nuestros comedores. Muchas gracias para todo. Hola, ¿qué tal amigos? Conocido Juan Carlos de Arellano, Don Cristóbal, ¿cómo me le va? Esto fue lo que dijeron algunos líderes que no se dan de acuerdo con la famosa tarjeta vital en esta gran marcha de comedores comunitarios. Estas son sus respuestas y sus opiniones. Mi nombre es Sandra Jiménez Alonso, representante legal de la Corporación Soluna, es una corporación de comedores de la localidad Juan de San Cristóbal. ¿Qué estamos haciendo acá? Es una unión de comedores para un foro, porque el gobierno quiere quitar los comedores comunitarios, empezando por los comedores del Fondo Común, que son los de las alcaldías locales. Entonces estamos solicitando que no nos quiten los comedores, porque si bien sabemos, dice el gobierno, que nos dan bonos o nos dan canastas, y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es que si ellos creen que con una canasta los papás le van a dejar la alimentación, a los hijos cocinados, los niños van a llegar del colegio, muchos se dan en ayunas, y ellos no van a llegar cansados a calentar. Por otro lado, muchos de los padres cuando tienen bonos, lo único que hacen es gastárselo en otra cosa, mucho menos para los propios hijos. El comedor, al menos ellos saben que si se van sin un desayuno, ellos llegan y al menos en el comedor les tienen calientito y les tienen de muy buen estado el alimento que reciben. Aparte de eso, los comedores, ellos tienen las oportunidades de trabajar lo social, como es aprender danzas, teatro, música, talleres, para que las madres, la mayoría son cabezas de hogar, aprenden a reciclar o aprenden a... Soy representante de la corporación Milso Luna, secretaria de la corporación. El por qué estamos aquí en este momento reunidos es peleando por la soberanía y seguridad alimentaria y cómo inciden los comedores comunitarios. Se ha dicho que ya ahorita se cierran los comedores, estamos aquí unidos. La idea es pelear ahorita, que nos den una explicación de por qué un bono lo van a reemplazar por el comedor, o por qué una tarjeta vital o por qué una canasta. Vemos que con esto se está rompiendo mucho tejido social que ha influido dentro de los comedores, que ha crecido. Necesitamos respuestas claras. No tenemos en este momento como propuestas, pero sí queremos ver qué propuestas o qué es lo que va a mejorar esa canasta o tarjeta vital para así nosotros mismos concertar una mesa de trabajo para sacar propuestas. Y la idea es trabajar mancomunadamente, ¿no? O sea, esto es de la comunidad y nosotros seríamos los que estuvimos. Tenemos la necesidad de estar en concreto con esta mesa de acuerdo para llegar a acuerdos y pactos. La idea no es cerrar tampoco el lecho de los comedores, sino que se nos garantice que va a haber una soberanía y una seguridad alimentaria. Por eso estamos aquí en este momento. La idea de nosotros es que no es solamente este foro, nosotros ya hemos estado en varias mesas a nivel de otras localidades y la idea es hacer una mesa distrital donde nosotros podamos hacer una marcha a nivel distrital, pero para poderle llegar al alcalde mayor con propuestas fijas que es lo que realmente queremos y queremos es defender que no nos quiten la alimentación en los comedores directamente. No necesitamos canasta, no necesitamos bonos, lo que necesitamos es los comedores porque es donde nos lo preparan bien. Para eso nosotros vamos a todas las estancias. Primero, lo local, como ustedes lo están viendo, y es unirnos todos los comedores, de ahí salir un grupo y ese grupo extenderse a las otras localidades, como ya lo hemos hecho con otras localidades de Bogotá, y luego irnos en una marcha masiva a nivel distrital. Nosotros los participantes de comedores comunitarios nos hemos dado cuenta de lo importante que es la inclusión social dentro de los comedores. Esto siembra un tipo de conciencia a nivel de los participantes. Si los comedores comunitarios cierran, ¿qué va a pasar con esta inclusión social? ¿Dónde se han construido tejidos, donde se han construido organizaciones de base que son tan fundamentales ahora con el cierre de comedores? ¿Qué va a pasar con esta inclusión social? ¿Va a haber inclusión social dentro de mi tarjeta vital o canasta o bono? Entonces, mi llamado y el llamado de los participantes es, señor alcalde, señor alcalde local, necesitamos una concentración, necesitamos sentarnos a hablar con ustedes para implementar esa nueva pedagogía que ustedes quieren implementar con lo de alimentando capacidades. Es un llamado de atención. Nosotros queremos negociar, queremos luchar por la soberanía y seguridad alimentaria, queremos hacer énfasis y queremos sembrar la duda, sembrar la duda y generar la cultura de que es muy importante que a nivel San Cristóbal, no solamente a nivel San Cristóbal, sino a nivel distrital, empecemos a manejar la cultura de siembra. Nuestra ciudad se va a quedar en unos años sin alimentos. Es muy importante llegar a cosas concretas con ustedes. Este es el llamado de los participantes de comedores a ustedes, entidades distintas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí en Buenos Días en San Cristóbal. Estuvimos aquí en el CSL Adictor, igualmente en una reunión que se estuvo efectuando para dar la información sobre los afectados del votadero de Doña Juana y qué hacen para recibir estos subsidios que tiene derecho toda la comunidad. Es un memorialito sencillo, está en la página web de la Defensuridad del Pueblo, en el puerto apagado. Formulario de solicitud de adición al grupo. Lo pueden bajar de nuestra página web, www.demandatonahuana.com www.demandatonahuana.com Es muy sencillo. O lo pueden hacer ustedes mismos a mano, el computador, a lápiz, como quieran. Lo importante es que digan tres cosas. El nombre de la persona, la dirección, la zona de impacto, para este barrio, para esta zona, la zona de impacto es la zona 3. Recuerden, deben colocar el nombre del barrio en la zona de impacto. Indicar que ustedes resultaron afectados y que tienen, lo más importante, que tienen interés de adiviar salud. No más. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en el CDC de La Victoria. Vean, aquí en la CDC de La Victoria, mi querida comunidad, usted va a encontrar gran variedad de deportes y actividades para sus hijos y para usted y para toda la familia. Va a encontrar artes lúdicas, va a encontrar natación, karate, igualmente muchas, muchas actividades más que usted puede venir, se inscribirse aquí totalmente gratuitos, a unos precios también muy cómodos. Igualmente, quiero darle un gran agradecimiento, hacer un gran apoyo sobre este gran programa, Buenos Días, San Cristóbal, como es el señor Manuel Socho, el señor Marconel Arcila y a la Cámara de Representantes, que Don Cristóbal está muy cordialmente invitado. Hasta aquí llegamos, Buenos Días, San Cristóbal. Me despide cordialmente, Juan Carlos Galeano, más conocido por antecomo en Cristóbal. En la Cámara, el señor Augusto Moro y con la producción de María Mereces, se despide cordialmente, Buenos Días, San Cristóbal. Recuerde que próximamente estaremos el gran festival de juventudes y grandes eventos se viene para toda la localidad Cuarta. Igualmente, espere el gran festival popular de Cuarta FM Serio aquí en la localidad Cuarta. Nos vemos en la próxima oportunidad, se despide Don Cristóbal, que pasen un buen día. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. ¡Gracias!